¡Suscríbete al canal! Los chinos, ¿no? Todos los jugadores residentes en China y con sus cuentas en China pues no podemos visitar sus aldeas y bueno pues tienen su sistema de Liga Leyendas independiente. Vamos a comentar todo esto porque además coincide con un récord mundial. Los estoy poniendo ahora mismo, todavía no ha terminado la temporada, faltan 3 días y unas horas cuando estoy grabando este vídeo y fijaos, ¿no? Como bueno pues el top 1 del mundo está por encima de esas 6.000 copas, ¿no? 6.300 copas, etc. En torno a las 6.000 copas la mayoría de gente. Lo que sucede es que se ha batido un récord mundial. Estamos hablando de no solo sobrepasar las 8.000, sino sobrepasar las 8.100 copas. Algo absolutamente, bueno pues, que asombroso, ¿no? Pero que ha dejado a mucha gente pues bastante mosqueada. Esto es de hace una semana, ¿vale? Agradezco muchísimo a CogLegendLeague que me ha prestado estas imágenes. Os recomiendo mucho, si os interesa sobre todo el tema de Liga Leyenda en Clash of Clans, toda la información actualizada os dejo su Twitter en la descripción. Como veíais esa línea, ¿no? O sea, esa imagen, ¿no? Esa fotografía donde, bueno, pues salía el top de Liga Leyenda. Aquí tenemos al jugador chino en cuestión con 8.119 copas. Una verdadera locura. Y bueno, pues eso sí, también recordad que no es la primera vez, ¿no? Que algún jugador en Clash of Clans pasa a las 8.000. No se habla de un récord en torno a las 8.000. Por ejemplo, esta cuenta, que, bueno, la podemos visitar. Tiene más de 8.000 copas. Pero sí, existe, creo que otro jugador, no recuerdo ahora mismo su nombre, que también pasó una vez esas 8.000 copas, pero su cuenta terminó siendo baneada. Así que con todos estos factores, así a modo de introducción, comenzamos a explicar un poco qué es lo que ha sucedido. Como habéis podido observar en la primera imagen de la comunidad china, es una verdadera lástima no poder mostraros esto y grabarlo. Pero claro, ya sabéis que funciona un servidor separado, diferente. O sea, yo no puedo ver ahora mismo cómo es la clasificación china, ¿no? Me lo han tenido que enviar a través de imágenes. Me hubiera gustado y me hubiera encantado incluso, pues, contactar, ¿no? Con el jugador chino para poder ir a grabar sus ataques, pero ya sabéis que es físicamente imposible a día de hoy en Clash of Clans. Algo que no nos vamos a detener demasiado y que, bueno, pues, si todavía no lo sabéis, hice un vídeo al respecto hablando de todo ello. Así que os recomiendo que le echéis un ojo. La cuestión es que la imagen primera que hemos visto, esa tabla de clasificación, pues, la mayoría de cuentas tienen el mismo nombre o pueden pertenecer seguramente a una misma persona o a alguien, ¿no? Que, bueno, pues, que simplemente contrata jugadores, por así decirlo, para que utilicen su nombre. O sea, no sé exactamente cuál es el motivo. O sea, ya sabéis que, al fin y al cabo, la Liga Leyenda también es un poco lucha de egos y aquí cada uno, bueno, pues, quiere dejar su nombre en lo más alto. La cuestión fundamental por la que toda la comunidad está, pues, eso, tan irritada y, sobre todo, con el tuit, ¿no? Que os he recomendado, pues, ha visto muy bien, es por el tema del fair play. Es prácticamente, a ver, esto es 100% imposible comprobarlo, ¿no? Solo el mismo jugador o incluso Supercell, si hace un chequeo, podrá comprobarlo. O sea, que no podemos afirmar con rotundidad que esta persona haya hecho trampas. Pero, claro, toda la comunidad, ¿no? Está, pues, eso, bastante mosqueada porque, pues, es muy extraño. Muy extraño, ya que el resto del mundo funciona, pues, ahora que tenemos, y ahora además, que es lo curioso, ¿no? Que funcionan separadas las Ligas Leyendas Chinas y la Liga Leyenda China y la del resto del mundo, que en el resto del mundo haya jugadores que no hayan pasado ni siquiera las 7000 copas. Todavía no ha finalizado la temporada, pero es que aquí este jugador ya lleva más de 8100 copas. Lo cual, pues, indica pensar que hay indicios de win trading, ¿no? Esto es lo que le acusa a la comunidad. Simplemente el hecho de que cuando tú atacas, o sea, ya sabéis que en Liga Leyenda lo difícil no es solo conseguir ataques y hacer plenos, que eso, pues, hay un grandísimo nivel, sino conseguir defensas. Es decir, hay jugadores muy buenos, capaces de planear casi cualquier aldea, pero, claro, a ellos también se lo planean. Es decir, tú, al final del día, en tus 8 ataques recibidos y en los 8 ataques hechos, donde vas subiendo es precisamente por el número de defensas que consigues. Si tú logras 40 copas en ataque, pero no te restan las 40, pues ya acabas en positivo. La cuestión, y de aquí la acusación, es que esta persona tiene, si no me equivoco, 32 defensas. Algo que en Liga Leyenda es prácticamente imposible. Y es que no hablamos de defensas como algo normal cuando algún jugador te ataca y hace dos estrellas o una estrella, que eso, bueno, pues en los parámetros normales se considera que tu aldea ha defendido. Ha defendido las tres estrellas, pero el sistema en Clash of Clans, cuando tú ves que alguien tiene una defensa, es que alguien ha hecho cero estrellas. Claro, si estamos hablando del élite competitiva, una persona que está por encima de las 8.000 copas, que se supone que se está midiendo a los mejores del mundo, bueno, o en este caso a los mejores de toda China, a los mejores jugadores chinos, tener 32 defensas, pues huele un poco raro. Esto es, digamos, lo que dice la mayoría de la comunidad, acusando a este jugador precisamente de que cuando él ataca, hace muchos plenos, hasta ahí todo de acuerdo, pero que cuando le atacan clanes familia o jugadores, que tendrá ciertos vínculos con ellos, pues las personas cuando le atacan simplemente cancelan el ataque o hacen un ataque malo o tiran unas tropas y ya está, cancelan el ataque o lo fallan a propósito para lograr que esta persona haya conseguido este récord mundial. Es decir, bueno, pues no es una cuestión de mérito de mira que bien ataco y mira también que buena base tengo que defiende, sino que, pues eso, win trading de toda la vida como lo conocemos todos, que cuando te van a atacar fallan a propósito para pusearte, para conseguir que esa persona suba mucho más, bueno, literalmente a lo más alto y lograr ahí está ese nuevo récord mundial. También aquí la gran pregunta, y de hecho incluso podríamos hacer un vídeo cuando acabe la temporada porque aquí se abren dos incógnitas y me gustaría saber qué pensáis vosotros. Hay varias posturas al respecto, ¿vale? Yo en el vídeo intento, pues eso, informaros de los dos puntos de vista y que estéis vosotros los que juzguéis o saquéis vuestras conclusiones. ¿En qué sentido? Decía que, bueno, hay como dos opciones posibles. La primera, para empezar, ojo que igual podemos sacar otro vídeo de aquí a que finalice la temporada con el fin de saber cuánto ha sido capaz esta persona de batir el récord mundial, que ya iba en 8.119 copas, que igual a día de hoy, o sea, hoy mismo cuando estéis vosotros viendo esto, bueno, imagino que es complicado porque ya sabéis que no se puede ver la tabla de la clasificación china, pero si tenéis algún jugador chino, algún compañero o algún amigo que os lo pueda compartir, mejor. Pero a lo que voy, a saber en cuántas copas en tres días es capaz más de sumar esta persona. Podemos hacer un vídeo a final de temporada en unos tres días hablando de cuánto ha sido el récord que ha logrado batir y la otra incógnita, Supercell hará algo al respecto. Hay mucha gente, como digo, acusándole de win trading, algo que no está permitido, algo por un motivo suficiente para que Supercell bane tu cuenta. Por lo tanto, esta es la otra incógnita, Supercell hará algo, esta persona será capaz de acabar la temporada o al igual que ya hemos tenido algún otro caso en la historia de Clash of Clans, se baneará a esta persona por ese win trading, ¿no? Veremos a ver qué sucede. Luego, también la otra postura, por no estar solo compartiéndoos la visión de gran parte de la comunidad, sino de otras personas también que no lo ven a malas. Es decir, hay gente que dice, bueno, pues mira, esto al fin y al cabo es Clash of Clans como un juego de estrategia y aquí, bueno, pues toda estrategia en la guerra, cualquier estrategia es válida, ¿no? Defendiendo que, pues imagínate que es un grupo de jugadores, por ejemplo, 20 jugadores chinos que dicen, mira, vamos esta temporada, este mes a hacer que esta persona X llegue al top 1 del mundo y además bata un récord mundial. Cada vez que nos toque enfrentarnos a él, cancelamos nuestros ataques, ¿no? Como que se ponen de acuerdo y, bueno, pues permiten que esto suceda. A ver, ya os digo que esto es la opinión de una minoría, ¿no? Realmente la mayoría de personas les parece que esto, pues no es nada lícito, que realmente qué gracia tiene el juego así porque no puedes competir, ¿no? O sea, ahora mismo, ¿qué sentido tiene ser jugador de Liga Leyenda si hay gente, pues haciendo este tipo de win trading que lo único que provoca es que a la mayoría de jugadores se les quiten las ganas de jugar a Clash of Clans o, bueno, de seguir en Liga Leyenda y esforzarse día tras día por estar en lo más alto. También es cierto que es muy llamativo que esto solo suceda o al menos este mes haya sucedido en la comunidad china, ¿no? Que tienen ya, pues eso, esa Liga Leyenda para ellos solos, mientras que el resto del mundo, bueno, pues este mes y últimamente parece que está todo, pues con mucho fair play y que, bueno, pues en la medida de lo posible para lo que es el Clash of Clans en Liga Leyenda y todo el tiempo que llevamos con este nuevo sistema pues hay gente que puede competir, que siguen entrando, ¿no? En clanes familia, hay gente que se reúne, ¿no? Pues a final de temporada para compartir estrategias y estar todos y posicionar un clan en lo más alto pero esto no es lo mismo, ¿no? Esto estamos hablando de algo que Supercell no lo permite en el caso de demostrarse de que haya sucedido esto. Como digo, al 100% tendrá que ser Supercell quien compruebe si realmente este jugador ha hecho algún tipo de trampa a la hora de subir. Pero bueno, yo no me quiero entretener demasiado, quería mostraros toda la información, compartiros con vosotros qué está pasando en Liga Leyenda, un buen like si os ha gustado el vídeo y nos vemos mañana como siempre en el siguiente, con mucho más Clash of Clans. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!